Bueno, pues aquí ando, aunque ando más bien poco. A lo que iba, estoy aquí en Coimbre estudiando y trataba que el otro día me caí y me hice daño en el pie. Así que dije, pues no es nada, un poco un chao, ni me molesta para andar, pero ya se me pasa. El caso es que me acosté y al día siguiente no podía ni apoyar. De manera que no me asustéis, me fui al médico de emergencia aquí en Portugal. Le conté lo que me pasaba, como pude, lo que él parecía que me entendía bien en español, y conseguí que me hiciera una radiografía. Yo esperaba que fuera algo muscular, pero qué carajo, cuando se pone a ver la radiografía me dice que tengo una pequeña fractura en el metatarsiano. Digo, alas, a tomar un posado. Dije que encima, no contento con esto, que me tiene que escallolar y que de 3 a 4 semanas con la escallola. Vamos, una señora cárdena, la que me dio. Encima por hacer el tonto. Porque hay que ver la de burradas que he hecho y nunca me ha pasado nada. Así que no me queda otra que armarme de paciencia. Y muletas, que ya las tengo aquí preparadas. Y dejar pasar el tiempo. Bueno, hoy va a ser 3 semanas que me partí el pie aquí en Coimbra. Veo aquí, con la mierda de la media escallola esta, todo el pie vendado. Con el calcetín este del primar, del discao en Super Size, para no ensuciar la venda, porque como tengo que dormir con esto, no me lo puedo quitar, pues no sé qué narices hacer. Así que yo creo que llevo todo el día en pie. Desde las 7 de la mañana, tengo pinchado como un pote, porque he ido esta tarde, o sea, he ido esta mañana a clase durante 4 horas. Me he metido toda la mañana y sentado, o he pinchado, 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 pinchado. Y nada, y ahora voy a... he comido, y a ver si descanso un rato, que tengo... Así me baja mi inflamación, porque en media hora tengo que volver a clase. Así que eso. Venga, a ver si consigo descansar. ¿Lo ven? Tengo el ascensor aquí. El ascensor. El ascensor completamente oscuro. Pero bueno, luz entra. ¿Cómo? No sabemos. Así, completamente oscura. Total, no da cagé esto. Como para quedarte encerrado. La sala de disfrutes y ludismo. La universidad, haciendo tiempo, testeando el programa. El programa no funciona. Tenemos que presentar la práctica en media hora y no sabemos qué narices vamos a hacer. Pero bueno, un calmo. Vamos a las salas estas. El foro mejor que estoy allí y no me quedo dormido. Así, tumbado el coche no encuentro. Cansado, harto, he hecho polvo. Dios mío. Llega dos por tres, que me canso. Y a descansar un poco, a poner el pie en alto. Porque si no, no aguanto. Bueno, hace tres semanas y cuatro o cinco días que me dio el médico que en tres semanas me lo podría quitar. Y me voy a quitar esto ya porque ya estoy hasta las narices, como he dicho. El tornosol me ha puesto por debajo la escayola. La opción de desenganchar y la pegatina, ya que puso este señor. Vamos a ver con la tigera. No me revano la pierna yo también. Me voy a quitar esta maldita prisión que tenía en el pie. Y mirad qué diferencia tengo de un pie a otro. Este está ahí hinchado, que no se nota nada. Y este se me notan las venas y los huesos y todo. Así que vamos a ver qué está dando ahora. Siento ganarle el pie. Claro, ahora no tengo fuerza y cogeando. Veamos a ver la evolución. Una cosa muy importante que me queda hacer es lavarme el pie. Porque está guarro y huele a rayas y centorios de cuatro semanas que lleváis sin hincharse. Que es que me pica la pierna, que esto es un guarro. Así que nada. Un poquito de agua y a lavar salido buenamente secundar. Y estas serán las zapatillas que utilizaré durante los próximos meses. Unas zapatillas de mountain bike. Que son duras y así evito que me vuelva a dañar huesos mientras se acaba de recuperar. A ver cómo van estos días y a ver si no me lo acabo de cascar otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!